La ciudad prehispánica y el Parque Nacional de Palenque fueron incluidos por la UNESCO en la Lista del Patrimonio Mundial en el año 1987. El Palenque es una ciudad maya que se encuentra ubicada en el estado de Chiapas, en México. Es uno de los sitios más impresionantes de esta cultura. Destaca por su arquitectura y escultura. Las ruinas del Palenque están rodeadas de una inmensa y densa funga tópica. Representan el núcleo central de una amplia ciudad cuya superficie se acercaba a los 8 km2. La ciudad comenzó a construirse entre los siglos III y V de nuestra era. Y está atravesada por una afluente del río Cusumantica. Tuvo su máximo esplendor entre los años 500 y 700, época en la que se construyeron los principales monumentos. Hacia final del siglo X, una invasión de pueblos ribereños procedentes del Golfo de México determinó su ruina de abandono. La primera visita de un europeo a Palenque fue la de Fray Pedro Lorenzo de la Nada, en 1567. En aquel entonces, la región era conocida como Otolúm, o Tierra de Casas Fuertes. La Nada lo tradujo como Palenque, una palabra descendiente del catalán Palenque, que significa fortificación. La primera descripción del palenque fue publicada en Londres en 1822, como descripción de las ruinas antiguas descubiertas cerca del palenque. En 1834 aparecieron dos publicaciones más basadas en la misma fe. Después del año 800, ya no hubo más construcciones en el centro ceremonial, la inmigración, y el abandono habían comenzado, aunque continuó habitada por unas cuantas generaciones más dedicadas a la agricultura. El lugar fue abandonado paulatinamente al tiempo que la selva avanzaba, ocultando la ciudad. El templo de las inscripciones se trata de una pirámide escalonada localizada en el costado oriental, y sobre ella está el templo. Tiene este nombre por los tableros de roca con inscripciones jeroglíficas que se encuentran en el templo. Dentro, los jeroglíficos detallan la historia de la dinastía regente en la ciudad, y los hechos del abandonante Bakala el Grande, con releves hechos en estupro. En el interior del templo, una baldosa cubría la escalinata que descendía de la pirámide, que llegaba a la crista funeraria de Bakala. Tanto el sarcófago y la losa que se cubren, como los muros de la crista están decorados con bajorreleras, que muestran entre otras cosas la muerte de Bakala y su defenso al infratero. En los jeroglíficos de la crista se describen también el origen de los ancestros de Bakala, así como la banda celeste y una serie de edilidades. El palacio se trata de un complejo de edificios interconectados que fueron construidos, remodelados y modificados a lo largo de 400 años sobre una terraza arqueológica. Su nombre se debe a la conjunción de patios, rugías y la torre de cuatro cuerpos que lo caracteriza. El acueducto contiene esculturas y bajorrieves en estuco de alto valor gastista. El acueducto conduce al río Utunul, por debajo de la plaza principal del Palenque. El acueducto se complementa con un puente de piedra construido aguas abajo. El conjunto de las tres cruces, formadas por el Templo de la Cruz, del Sol y el Templo de la Cruz Foliada, se trata de un conjunto de templos sobre pirámides escalonadas, cada uno de ellos elaborado con relieves en su interior. Las cruces a las que luden el nombre de los templos son, en realidad, representaciones del árbol de la increación que se encuentra en el centro del mundo, de acuerdo a Palenque y demás. El Templo del Conde fue llamado así por Cualde, un explorador, quien lo habitó durante su estancia en Palenque. Entre sus extravagancias, se acreditaba a sí mismo con el título de Conde. Otras veces asumía los títulos de varón y duque. El elegante edificio tiene un basamiento escalonado de cifros rojos. En la parte superior hay un templo que conserva la totalidad de sus elementos de criptotónicos originales. Seguirán las exploraciones. Se requieren trabajos de exploración y consolidación. Cerca ya se han hallado las huellas de plataformas paralelas formadas con la estructura para el juego de peligro. Número un amplio. El probate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!